Que buenas de bien, divino español, que buenas para el baile con caballón Como extraño el rancho y el olor a hierba, dormí en el campo a todas las estrellas Dos días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, mirando mi tierra Una banda que me de la bienvenida, un abrazo que me duele las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado, porque ahora, ahora va la vida Tengo ganas y no las tengo por viejo, tengo ganas de echar mi amigo derecho Que no se les da extraño, se los juro, este es mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando Te lo dice Javiercito, Javier Torres del Oceano Javiercito, Javiercito, Javierji Los días donde caminaba entre las heredas Con mis armas largas peinando las sienas Levantando polvo, tirando mi tierra Una banda que me le da mi humedad Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viento Tengo ganas de chambear y no de necho Quiero oscuro, para extraño Quiero oscuro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mar Se lo dice Javiercito Abiertores de los llanos Ay, hola Ay Gracias por los aplausos Las ganas no gastaron Ay, tuvieron amigos esa voz de Alex Hawk